En el fondo se está moviendo Que se mueve, que se mueve Wow, de nuevo chicos, ha entrado de nuevo el bicho en la piscina Tóxica, ha entrado de nuevo Bueno, muy buenas y bienvenidos Un día más a este Nuestro, vuestro canal de YoWoo Bueno chicos, antes que nada, darle un like Que tenemos un objetivo, 5000 likes chicos 5000 likes Suscríbete y darle Porque están pasando algo Super, super, super extraño Yo no sé si lo habréis visto, pero en la casa abandonada Yo tuve que salir el otro día ya De allí corriendo, vale No vuelvo a ir más chicos, porque la verdad que es impresionante No sé qué pasará con el payaso Misterioso, vale, ni qué estará haciendo Pero yo tuve que salir De allí directamente De la casa corriendo, vale Y ahora estoy aquí, en mi piscina Vale, nos vamos a bañar Vamos a estar aquí super, 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 super A gusto y super bien en la piscina Pasando un día y ya, por lo menos, no descansamos Chicos, ya está bien, vale Aquí te he dejado lo del payaso misterioso Corre si no lo has visto, vale Y si no, pues nada Quédate con nosotros para pasar un gran día Bueno, pues nada Ya me voy a bañar Ya, chicos ¿Eso qué es? ¿Qué está sonando ahí? Madre mía, Dios mío de mierda ¿Eso qué es? Vamos a ver La piscina tóxica ya la limpiamos Chicos, ya estuvimos ya limpias Completamente Y ahora vuelve a aparecer otra vez Ahí algo, ¿eh? Algo super extraño, ¿eh? No sé qué será, ¿eh? No sé qué será Me voy, me voy de aquí, ¿eh? Escucha como algo en la piscina A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Eso qué es eso? Eso que hay ahí en el fondo Se está moviendo Que se mueve, que se mueve, ¿eh? ¿Eso qué está? ¿Eso qué es? Madre mía Dios mío ¿Eso qué es? A ver, a ver Wow, de nuevo, chicos Ha entrado de nuevo el bicho en la piscina tóxica Ha entrado de nuevo No sé qué será eso Pero tengo que sacarlo, ¿eh? Porque Mariela se tiene que bañar en la piscina, chicos, ¿vale? Y creo que nos puede atacar otra vez, ¿eh? Espero que no Voy a entrar ahora mismo, ¿vale? Voy a entrar, voy a entrar Viene para acá, viene para acá Lo voy a coger, lo voy a coger Viene aquí, viene aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Que me ha mordido! ¿Qué es lo que hay ahí, chicos? Madre mía Impresionante Vaya mordisco ¡Vaya mordisco que me ha pegado! Esperamos, tengo que sacarlo de ahí Voy a curarme ahora mismo Y voy a preparar algo para entrar Lo tengo que sacarlo Bueno, chicos, ya me he curado La verdad que me ha doliado bastante, ¿vale? El mordisco que me ha dado Sé de verdad, pero me ha... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, payaso? ¡Que ha llegado el payaso miserioso! ¡Está mordido! ¡Oh, my God! ¡Está mordido, mi bicho! Si no lo sacas, morderá a Mariela Reto a que saques al bicho Tendrás que construir una barca Con aquella silla y los flotadores ¿Tú has de hacerlo? Tú no sabes muy bien con quién has dado, payaso Ahora mismo voy a cruzar esa piscina, ¿vale? Con la silla y los flotadores ¡Claro que sí! Y por Mariela lo haré todo ¡Vamos! Bueno, chicos Ya estoy aquí Por favor, tenéis que ayudarme Para construir esta barca Por 5.000 likes, chicos Por favor, darle like Para apoyar este vídeo Que tengo que cruzar la piscina Un objetivo 5.000 likes Y vamos a cruzar la piscina Con todos ustedes podré, chicos ¡Vamos! ¡Vamos a ello! Creo que sí Pero la verdad que tengo un poco de miedo Cuando meto las manos Porque ya el mordisco Me ha dolido bastante, ¿eh? Pero bueno, voy a poner esto por aquí Creo que así valdrá, ¿eh? Vamos a verlo A ver Voy a coger la silla Chicos, no sé si esto A ver, a ver, a ver, a ver Que se me va ese, que se me va A ver, a ver, a ver Ya lo tengo Ya lo tengo Creo que esto flotará Me voy a meter, chicos Voy a por él Voy a por él Aquí se hunde Aquí se hunde Voy a tener que ir para la escalera Vamos a ir para la escalera Y lo vamos a hacer desde allí Vamos, vamos Y aquí se hunde mucho, chicos Tengo que me muerda otra vez, ¿eh? Ya bastante tengo con un mordisco Ya Ya estoy aquí Bueno Yo creo que sí podrá, ¿eh? Vamos a intentarlo Voy Voy a por él, ¿eh? A ver Por lo menos introduzco las piernas ¡Me he caído! Voy 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 arriba, arriba Voy arriba Vete aquí ¡Esto no flota, chicos! ¡No flota! ¡Eso no ha servido! ¡No ha valido! ¡Se ha volcado completamente! ¡Tengo que volver a construirla! ¡Vamos! Te estás riendo, ¿no, payaso? Sabría que no lo conseguiría Ríete, ríete ¡Te ha caído! Esta te has librado, ¿vale? Te has salido con la tuya Pero la próxima te vas a enterar Mi bicho os atacará a ti y a Mariela Cada vez que os metéis en la piscina Con la ayuda de todos los Marilovers Y todos los Ritokers ¡Te venceremos! Vale, vale, vale Te estaré esperando ¡Suscríbete al canal!